El Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI, hizo un reconocimiento a la Presidenta del Consejo Ciudadano Constitutivo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Margarita Zavala Gómez, por su acción voluntaria y solidaria hacia las organizaciones filantrópicas. El premio otorgado a la esposa del Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, también hizo un reconocimiento por la creación de la cuenta satélite de las instituciones sin fines de lucro de México. En su discurso, pronunciado en el marco de la reunión anual del CEMEFI, en un conocido hotel de la zona de Polanco, Margarita Zavala consideró como inmerecido su reconocimiento y resaltó el trabajo de cada una de las organizaciones sociales a favor del país. Estos seis años por ser realmente un instrumento en donde podemos todos ejercer el oficio ciudadano. Estos seis años, y bueno, y todos los que le siguen, porque son inspiración de política pública. Las mejores políticas públicas están inspiradas en el trabajo que hacen las organizaciones sociales. Claro, la proporción que le toque, la responsabilidad que le toca a un gobierno federal, local o municipal y lo que le toca a una organización social. Pero las más exitosas tienen que ver con inspiración, precisamente, de las organizaciones sociales. Muchas gracias porque a través de ustedes se ha construido un México mejor. Muchas gracias porque nos hacen mejores. Muchas gracias porque todos los días nos enseñan a que este México, este México nuestro, a que los mexicanos, las mexicanas, valemos la pena. A unos días de que deje la presidencia del Consejo Ciudadano del DIP, Margarita Zavala agregó que México tiene todo por delante y requiere de la acción ciudadana organizada. Reportó Gamaliel Velasco para Noticiar nuestra visión.